¿Siempre tiene 17 años? No, ya no, pues ya tiene 47. Pero esa canción te la piden, es decir. Lo que pasa es que 17 años es una edad símbolo, porque como dice su autor, en esa edad las mujeres están en su delirio, y los hombres también, por supuesto, pero esta es una canción que habla de una historia, de una historia de amor, por supuesto, y así como 17 años se cantó y se grabó hace más de 30 años, estaremos este 13 y 14, miércoles y jueves, en el Parque de la Exposición, cantando, cantándole al amor y a la amistad. ¿Por qué crees tú que esas canciones de hace 30 años, como tú mismo lo dices, no pasan, y la gente joven lo escucha? Bueno, porque son historias de la vida real, son canciones sencillas, con historias cotidianas, y bonitas, bien hechas. Por supuesto, el público se siente identificado en diferentes generaciones con esta historia, ¿no? Y es más por nuestra forma de ser, los latinos muy enamoradizos, muy románticos, muy apasionados, por ahí hay muchísimas parejas que se identifican con lo que dice esta canción, porque parece que es un asunto de afinidad, que a veces las personas, o los hombres mayores, nos fijamos en una muchacha joven, o viceversa puede ser también, ¿no? En todo caso, pues, una canción que la grabamos hace más de 30 años, y que, mire, pasa el tiempo y sigue gustando, y es como si la hubiésemos hecho ayer. Ahora, te vas a presentar con los grandes del Perú, ¿no? Algunos cantantes peruanos. Bueno, con ellos ya hemos compartido muchas veces los escenarios, pero esta vez lo vamos a hacer con el cariño, el amor de toda la vida. Para mí siempre es un gusto, un placer, una satisfacción cantar con estos grandes ídolos, como el internacional Iván Cruz, mi grato amigo, los hermanos Castro y nuestra reina, que todavía tenemos el gusto que nos sigue cantando, Doña Carmencita Lara. Así es que ese escenario va a estar como el cielo lleno de estrellas, y, por supuesto, todos les estaremos cantando en vivo y en directo y a todo color. Yo, por lo menos, estoy aquí con toda mi banda, banda de grabación, y, pues, ahí estaremos tratando de complacerles a todas las parejas, amigos, amigas que esa noche nos acompañen en el Parque de la Exposición. Dos días de amor, de bolero, de música, de romance, 13 y 14. Bien, entonces, una invitación para todos los televidentes a que estén este 13 y 14 contigo. Por supuesto, es un placer invitarlos este 13 y 14, miércoles y jueves, Día del Amor y la Amistad, a que compartamos un abrazo musical con las canciones de amor, de romance y de ternura. Quedan cordialmente invitados.